Bien, muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y bueno, yo os traigo un gameplay de uno de los mapas nuevos del DLC Nemesis el mapa de Sub-Zero o Sub-Zero en español, vamos, como queráis decirlo y bueno, vamos a hablar un poquito sobre los mapas en general, ¿no? como sabéis hoy habrá dos vídeos, este es el primero y luego pues más tarde intentaré subir otro mapa diferente que no sea este, ¿vale? hay cuatro mapas nuevos y el de Extinction, ¿qué es lo de Extinction? ya sabéis que en teoría mañana lo vamos a subir Grefg y yo un episodio cada uno, o mañana o pasado, bueno, yo tengo pensado mañana a ver si puede él pero bueno, es una partida en este mapa que la verdad pues, como ya lo he dicho por Twitter o sea, lo que es el pack de mapas en general no me ha gustado ningún mapa, así en plan bien, porque son mapas bastante ratoneras ya veréis que esta partida la empiezo muy bien estoy jugando con la Honey Badger, que yo creo que es el único arma útil, no sé por qué, pero cuando sacan mapas nuevos, el servidor como que va un poco peor y hay armas que a mí no me matan, por ejemplo la Vector no sé por qué coño no me mata pero luego cuando pasa un tiempo y hay menos gente jugando y tal pues sí que me mata más la Vector, no sé por qué, pero bueno ahora mismo estoy con la Honey Badger casi todo el rato porque es el único arma que me mata ahora mismo, no sé por qué pero bueno esta partida mato bastante al principio en general mato, entre comillas, bastante pero me mata mucho y la razón es porque la gente no para de campear en los mapas nuevos, esto es lo mismo de siempre, pero creo que en estos mapas es de una manera especial o sea, me he encontrado gente, bueno, mirad estos cristales que no se pudieron atravesar y diciendo guau, bueno, pues no se pueden atravesar, pues nada pero bueno, lo que os decía, o sea, me he encontrado gente sin exagerar que iban parejas, iba una persona con escudo, se ponía delante en una esquina y el otro detrás con una ligera con térmica o con silenciador, o sea, flipáis lo que me he podido encontrar en estos mapas y es que tienen un montón de casas, un montón de esquinas, un montón de no sé, de salidas este mapa, si pasas por la parte del medio del mapa, estás automáticamente muerto y por ejemplo, aquí creo que me creo que me matan, aquí pues este spot es bastante bueno para revisar y tal en el medio, pero cuando vengo por aquí, me llevo un tiro de la hostia porque había un tío campeando, esperando en la puerta, ahí con su Remington, pim pam pero bueno, es lo que hay, luego veréis que esta partida se echa casi, podríamos decir, a perder porque se mete todo el equipo contrario en cuanto más o menos me saco el helicóptero, se meten en la que es la base, la base militar y la verdad es que da muchísimo asco porque no se pueden entrar o sea, yo intento todo el rato como un rencoroso ir a por ellos, pero me matan un montón de veces, al final los conseguimos sacar pero otra vez vuelven luego, ya veréis les pongo un SM incluso, se lo comen no sé cuántas veces, pero los tíos no paraban de ir a campear al sitio ese, ya veréis luego, ahora creo que es cuando empiezo a entrar aquí dentro, que aún yendo, apuntando estaba lleno de gente, ya os digo era casi imposible entrar, un perro el mío que es un normal mi perro se queda ahí haciendo el gilipollas y no le muerde al otro, o sea, se sacan un Hain campeando ahí dentro porque los tíos, parece que no hay más mapa, que no salen de ahí, ya veréis, y aquí es cuando ya llega el momento que digo, andarán por aquí supongo, ya veréis que campeada llevan los hijos míos, madre mía, se meten ahí dos, a la izquierda había otros dos, luego había otro en la otra sala bueno, un caos, ya veréis, pero bueno, en general los mapas, como os digo, no me ha gustado y como conclusión, tengo que deciros que si no tenéis el Season Pass, no os compréis el DLC, ¿vale? así que como sí que os dije que, por ejemplo el anterior DLC, que eran los mapas de México y tal bueno, antes de decir algo, esto que iba a decir, esta partida también me interesaba subirla porque, aunque la subiré yo la racha cuando me la saque, quería que vierais la racha oculta de este mapa, es una especie de bestia ¿veis como la pantalla se vuelve como en Call of the Dead, ¿vale? como cuando sale, bueno, cuando te metes en el agua, que se te congela un poco, y esta es la racha ¿no? esta especie de espectro, esta especie de ventisca con ojos rojos, que bueno era liada, ¿vale? no me mata él, sino que me mata un C4, no sé qué mierda era pero, no creo que era el helicóptero que me mata pero bueno, eso va por el mapa, matando enemigos como estáis viendo arriba a la derecha en la Fizz, simplemente es como una especie de, no sé, Juggernaut creo que es inmortal, creo que no se puede matar pero bueno, al de 30-60 segundos supongo que se acaba, así que bueno, es una racha bastante buena, yo creo que diría que dura unos 30 segundos, ¿no? no ha durado demasiado no sé si puede llegar a matar, yo creo que no, porque es como una especie de espectro, pero bueno, habría que comprobarlo porque a mí también me lo han tirado bueno, no he subido una partida mejor, porque he tenido poco tiempo para jugar me he bajado los mapas a las 12, han salido bastante tarde, he tenido que volver a reiniciar la consola y tal, y he podido jugar básicamente una hora y he jugado, no he jugado, bueno he jugado todos los mapas, pero no he podido jugar más de dos partidas en cada uno de ellos, he jugado muy poco y a ver si esta tarde, ahora pues puedo, mientras estéis viendo este vídeo, puedo sacar alguna partida algo mejor, en algún otro mapa y enseñaros rachas ocultas y todo eso porque me apetece, ya os digo, entonces bueno, os traeré no os preocupéis todos los mapas, os traeré todas las rachas ocultas pero como os decía, a conclusión este DLC no os lo compréis porque la gente da muchísimo asco, y los mapas no están hechos en mi opinión bien, o sea, son mapas que no me gustan aparte de que la gente campea, no me acaban de convencer los mapas, es que ni siquiera el remake de cargamento es una absoluta, ya lo he dicho por Twitter es una absoluta basura el remake de cargamento porque lo que han hecho ha sido abrir como por fuera una especie de pasillos y todo el mundo está en los pasillos campeando o sea, están fuera, casi nadie hay dentro del mapa solo cuando nacen y están cambiando y van hacia las puertas, o sea, la gente se queda en las puertas esperando a que pases y te matan es una mierda y realmente si dicen que van a hacer un remake de cargamento que hagan un remake de cargamento, no que pongan un cargamento y más mapa todavía, ¿no? porque es que me parece una tontería pero bastante grande, así que no sé lo que han pretendido hacer en ese mapa, la verdad luego el de China, bueno, que es una especie de ciudad china, ese no está mal, la verdad es bastante bonito, pero también es un poquillo campero la verdad, hay varios sitios para campear bastante importantes, este mapa ya os digo que es bastante asqueroso o sea, el mapa, no sé aquí estaba intentando subir a algunos sitios de si podía pero no, el único sitio que se puede subir es este el mapa es bonito pero es que no, no sé, la gente es muy rata es muy asqueroso, o sea, casi como te muevas, estás muerto y por donde iba yo, por esta parte central no paséis nunca porque vais a morir al 100% de las veces ahí veis como se sacan otro Hain evidentemente el tío se lo ha sacado sin salir del del laboratorio este, veis como mis compañeros siguen intentando entrar pero es que era imposible, estaban todo el rato campeando al final les acabamos sacando pero ya veréis que consigo volver a entrar como os decía antes y bueno, así como os decía antes pues os dije cuando salió el otro DLC el anterior, el de Invasion creo que era este es el de Nemesis pues os dije que os lo compraréis porque me parecían mapas chulos rachas chulas me parecía que el mapa de Extinction está bien el de Extinction no lo he probado todavía lo probaré luego con Greth, ya os digo pero bueno, eso opinaré seguramente cuando estemos jugando pero ya os digo, si os vais a comprar los mapas por el multijugador o por cargamento en específico no os lo compréis si no tenéis el Jump Pass no os compréis estos mapas porque son bastante asquerosos y la gente que lo juega todavía más o sea, es muy asqueroso ya os digo, sinceramente o sea, he jugado, ya os digo que una hora básicamente y me he cabreado como hacía mucho tiempo que no me cabreaba jugando al Ghost y mira que el Ghost pues ahí sí, sé que hay muchos de vosotros que nos gusta que os cabréis jugando y yo de vez en cuando pues sí me suelo cabrear un poquillo y tal alguna vez que te matan y tal pero no en este nivel o sea, es que me estaba pillando unos cabreos impresionantes esta partida me he cabreado en parte por cómo estaban jugando ellos porque estaban todo el rato en la sala esa y no salían pero es que hay otros mapas que si veis cómo me mataban es que flipáis o sea, los tíos todo el rato tumbados en esquinas y mil mierdas bueno, antes de que acabe el vídeo deciros que ha habido una nueva actualización que han tocado tres rachas tengo las tres rachas ya grabadas para que veáis cómo las han cambiado son concretamente bueno, el Juggernaut tanto el de ayuda como el de asalto el Loki y el Vulture esas son las rachas que han cambiado y también estaréis apreciando en el gameplay que algunos lo habréis puesto ya en los comentarios porque cuando disparo sale un hitmarker de color naranja han puesto que cuando el enemigo está tocado tú le sale o sea, sale el hitmarker en naranja es decir, por ejemplo veis que ahora yo le he disparado a este tío le he dado uno o dos tiros y el hitmarker está blanco pero si vosotros disparáis a un tío que está con poca vida o primero saldrán los hitmarkers blancos y la última bala le saldrá un hitmarker naranja y esto yo creo que mira, veis por ejemplo ahí lo habéis podido apreciar esto yo creo que está bien porque así sabéis cuando tenéis más o menos que disparar si veis que un tío está tocado y os sale el naranja pues dejáis de disparar entonces bueno me parece bastante acierto en ese aspecto de la actualización y bueno creo que han metido alguna cosilla más pero creo que nada importante corrección de bugs y tal de todos modos haré otro vídeo aparte otro día enseñando las rachas que han tocado y todo eso así que bueno espero que os haya gustado el vídeo como os digo luego tendréis otro más tarde y suscribirse para más ¡Adiós!